hola a todos bienvenidos en este vídeo vídeo en el cual antes de todo os daré una buena noticia que desde hace muy poco Happy Bike Shop es oficialmente distribuidora y vendedora de la marca King BMX por lo tanto vamos a celebrarlo acompañando a dos riders del equipo King BMX Jonathan Camacho y Max Berman quienes van ahora hacia Madrid para filmar un vídeo promocional de la marca vídeo promocional que se filmará en tres skatepads de la ciudad de Madrid en este vídeo encontraréis imágenes exclusivas inéditas de los riders y de mí pero si queréis ver el vídeo completo y las imágenes más impactantes simplemente esperaros un poquito subiremos muy pronto el vídeo a la web y si no también lo tendréis disponible en la página King BMX así que sin más acompañarme y vamos a montar y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bastante espectacular esos dos riders, ¿verdad? Espero entonces que os haya gustado esas imágenes No os impacienten porque ya mismo llega el edit de Maxi Jonathan en el canal o en la web de KingBMX Recordad también que podéis encontrar las bicicletas, las piezas, los cuadros, los maniares de KingBMX En nuestra tienda y tienda online También se me olvidó pasarle otra buena noticia Que ahora somos oficialmente también distribuidora de la marca Cinema y Mission Que también, por cierto, lo encontraréis en nuestra web Pero sin más agobios, les pediré un apoyo Síganos en Instagram, denos like Sigan a los riders en Instagram, en su Facebook, denles a like Y sobre todo, no olvidar suscribiros al canal, darle apoyo y poner un montón de comentarios Así que nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós